¿Alguna vez has tenido miedo o ansiedad? Estoy segura que sí, porque todos somos seres humanos y pues básicamente eso es lo que nos pasa Si ese es tu caso, pues cosas que piensas cuando te muerdes las uñas es un libro para ti, así que espero verte en Tijuana este 13 de marzo a las 12.45 en el Mix Up de Plaza Río No me lo aprendí, me tocó escribir un post-it Lo siento, pero los espero Tijuana Chao